Y una vez más me encuentro ubicada en lo que es Avenida San Martín entre Ituzangó y Calle Pellegrini. Los vecinos se comunicaran con nuestra producción, los vecinos y en especial los comerciantes. Lo que sucede en esta cuadra es un hecho que nosotros ya lo venimos cubriendo hace bastante tiempo y ninguna gestión ha tomado cartas en el asunto. Observen el pésimo pero pésimo estado del cordón cuneta, observen ustedes las pésimas condiciones que se encuentran. Esto es Avenida San Martín entre Ituzangó y Calle Pellegrini. Nos comentaban hace instante que en el día de ayer había mucha cantidad de agua y estaba todo lleno los pozos, los cráteres que hay aquí. Obviamente esto trae complicaciones cuando tiene que parar el colectivo. Aquí por ejemplo está la línea LCI-A, el CIC y el que va a Campo Quijano. Observen el mal estado en que está el cordón cuneta. Voy a hacer un recorrido. Inclusive nos comentaban que cuando llueve esto trae muchas complicaciones porque los moja a todos los usuarios. Y esta es una parada que hay bastante gente, tiene mucha convocatoria de la parada y lamentablemente se encuentran con esta situación. Miren lo que es y el grosor que tiene el asfalto. Esto claramente no hace falta ser especialista en la materia para darse cuenta de qué mal está. Tiene la calle antigua, o sea el asfalto original y sobre el mismo tiene varias capas. Y esto no es para ponerse ni a favor ni en contra de ninguna gestión. Simplemente mostrar de cómo está y cuando hablamos de esto es porque necesitamos que alguien venga y tome cartas sobre el asunto acerca de lo que realmente está pasando. Es urgente esta situación. Preocupa y mucho. Ninguna gestión se ha tomado el tiempo de venir y arreglar esto. Inclusive hacen arreglos parches, arreglan por parte. Van arreglando por parte y observen, claro, el alto en que claramente está el asfalto. Por el mal estado. Aparte esta es una avenida muy concurrida. La mayoría de los colectivos obligadamente pasan por aquí, por lo que es la avenida San Martín. Y observen, si el pozo no está tan cargado de agua, paran. Y si no, paran unos cuantos metros más adelante o para el costado. Es bastante complicado. Vamos hacia la otra parada que es la línea del 5B y de la línea del 4. Bueno, así ya se están yendo los usuarios tomando el colectivo. Pero ustedes observen cómo está el cordón cuneta. Esta no es la primera vez que nosotros realizamos este tipo de informes. Inclusive los comerciantes de aquí nos decían... Creo que ya hasta los cansamos de llamar porque no sabemos qué hacer. Es muy preocupante también para los adultos mayores que deben de subir al colectivo. Y no lo pueden hacer. Esto continúa hasta calle Carlos Pellegrini. Por favor, acudimos a la municipalidad a que tome cartas sobre el asunto y pueda solucionar este inconveniente que ya viene desde hace muchos años. Nos comentaban que vienen, arreglan el medio de la calle, pero se olvidan del cordón cuneta. O sea, nunca se empolijaron los cordones cunetas de la ciudad de Salta, en realidad. Si usted se pone a observar, todos los cordones cunetas están en pésimo estado. Y lo que me llama la atención es el grosor del mismo. Muy bien, y aquí estamos llegando a calle Carlos Pellegrini. Y voy a volver a recordar Avenida San Martín, entre Itusengo y Pellegrini.